A medida avanza la ejecución del Plan Control Territorial, alcaldes de varios municipios hablaron de los resultados en las localidades. Zacatecoluca es una de las cabeceras departamentales que hace dos semanas se incorporó a la iniciativa del gobierno. El alcalde destaca la baja de la incidencia delincuencial de los últimos días. Sostiene que el trabajo entre policías y Fuerza Armada, por el momento, está dando resultado. El Plan Control Territorial es un plan muy importante que viene a complementar los esfuerzos que nosotros estábamos haciendo en materia de prevención. Creemos que este es un esfuerzo loable, un esfuerzo muy bueno, que la población lo está viendo con muy buenos ojos. Y estaba contemplado en el Plan Cuscatlán, así como otras medidas. Y creemos nosotros que esfuerzos de esta naturaleza, articulados con todo lo que tiene que ver con la prevención, sin duda alguna, están dando muy buenos resultados. Delitos como robo, hurto, extorsiones, amenazas y agrupaciones ilícitas han visto una disminución según cifras oficiales. El Edil de Santo Tomás habla de los efectos en su municipio. Índices que teníamos han bajado en todos los sentidos, tanto en muertos como casos de violencia, robos, hurtos, maltratos, violaciones, en todos los sentidos han bajado. Sin embargo, creen que ahora se debe dar el siguiente paso, llevar el Plan de Seguridad en las rurales y no solo en el casco urbano, tal como lo afirma el alcalde de Chalatenango, José Rigoberto Mejía. Es en esas zonas donde se cometen otro tipo de ilícitos, como el robo de ganado. Es un control que se está haciendo a nivel urbano, no incluye el área rural. Tuvimos incluso que coordinar con la policía para que los grupos conjuntos de apoyo comunitario que se tienen, que son los GECAP en Chalatenango, que son tres que están en algunos caserillos cantones, no lo fueran a quitar porque era un espacio que ya se había logrado ganar y hemos logrado que los GECAP se mantengan, así como también el despliegue que se tiene en el casco urbano. Actualmente se desarrollan las fases 1 y 2 del plan y próximamente la 3, la cual está enfocada en dignificar con mejores equipos a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada para combatir eficientemente las bandas delincuenciales.